¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar masa para pizza en la panificadora. Preparar la masa para pizza en la panificadora es bien fácil. Lleva muy poquitos ingredientes, los ponemos todos en el molde de la panificadora, la metemos, empieza la función masa y va a amasar y va a reposar. Una vez que termina, la sacamos, extendemos y va directo a las charolas para preparar nuestra rica pizza. La cantidad de masa que voy a preparar hoy es suficiente para dos pizzas de este tamaño, pero ustedes pueden poner en la panificadora hasta el doble de esta cantidad. Como es costumbre cuando preparo recetas en la panificadora, no les pongo así la foto de los ingredientes, además en esta ocasión son bien poquitos, pero los voy a ir mencionando conforme los pongo en el molde. No se preocupen por anotarlos porque en la descripción de este video está la lista completa. Bueno, vamos a comenzar poniendo dos tercios y un cuarto de taza de agua. Agua natural, agua al tiempo. Ponemos uno, dos tercios y un cuarto de taza. Luego de esto vamos a continuar poniendo una cucharadita de sal y media cucharadita de azúcar. Luego vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva y luego vamos a poner dos tazas de harina y en arras. Y finalmente vamos a poner una cucharada de levadura. Ahora, yo uso de esta levadura, siempre me gusta usarla de sobrecito. Ya les había yo mencionado en otra ocasión, pero se los voy a repetir hoy. Venden levadura en botes, en bolsas, en paquetes grandes, pero ojo con eso porque la levadura va perdiendo su fuerza. En cuanto la abren, empieza a perder su fuerza. Y si ustedes no preparan muchísimo pan, pues tener un bote de levadura o un paquete grande hará que con el tiempo tenga menos y menos fuerza. Y por eso prefiero de sobrecito. Antes de continuar voy a extender la harina con la espátula porque es bien importante que la levadura no toque la sal. La sal le quita también fuerza a la levadura, por eso siempre la vamos a poner hasta el último en las recetas de la panificadora. Bueno, vamos a poner una cucharada de levadura. Y listo, eso es todo lo que necesitamos. Como podrán ver, son bien poquitos ingredientes. Y ahora lo que sigue es revisar que nuestro molde no tenga así mucha harina y cosas por aquí para que no caiga en el fondo de la panificadora. Y esto se nos pueda dañar con el tiempo. Entonces ahora sí, voy a recoger un poquito esto y ahorita la ponemos. Ahora lo que sigue es, vamos a colocar nuestro molde en la panificadora. Recuerden que tenemos que hacer un pequeño giro al final para que quede bien colocado. Listo. Y vamos a usar la función 8 que es la de masa. Antes de ponerla les voy a platicar que yo regularmente una vez que termina no la saco enseguida. Me espero unos 10 minutitos porque entonces con el calorcito que tiene, aunque ya terminó, crece un poquito más y me parece que queda mejor la pizza. Entonces una vez que termina podrían sacarla. Pero si pueden, déjenla un ratito más ahí ya que terminó y luego ya la sacan. Bueno, vamos a ponerla a funcionar. Primero encendemos la panificadora. Luego vamos a seleccionar la función número 8 que es la de masa. Y volvemos a presionar el botón de encendido y apagado. Bueno, pues ahora regresamos en un ratito cuando la panificadora haya terminado su proceso de preparación de la masa. Pues está lista la masa. Como les mencioné, una vez que terminó la función, lo dejé como 15 minutos. Y ahora vamos a abrir y vamos a ver cómo está. Miren. Vean cómo está la masa. Muy esponjada. Bueno, vamos a poner un poquito de harina aquí para vaciarla. Y vean con qué consistencia debe quedar. Está bastante blanda. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Vamos a buscar la palita. Está aquí. Cortamos. Y como les decía, con esta cantidad es suficiente para dos pizzas. Luego de esto, lo que vamos a hacer es dividirla. Voy a comenzar a extender para formar la pizza. Bueno, ahí ya va a depender de su gusto, de cómo la quieran preparar. Pueden... Yo regularmente le pongo la salsa de tomate. A veces tengo salsa de tomate que he preparado yo misma en la panificadora. Si quieren la receta, aquí les dejo el video con ese tema. Si no, pues se pueden usar cualquier marca. Yo hoy voy a usar esta porque no tengo de la que hago regularmente. Entonces voy a usar una salsa de tomate de una marca comercial. Luego de la salsa de tomate pongo el queso. Y luego ahí, bueno, pues ya lo que ustedes quieran poner. Hoy yo voy a hacer una de chorizo español y otra de chistorra. Y voy a poner también pimiento y cebollita. Bueno, vamos a extender la masa. Y mientras extiendo la masa voy a aprovechar el tiempo para invitarlos a que se suscriban a mi canal. A que le den like a este video. Y a que hagan clic en la campanita para que reciban las notificaciones. También los invito a que hagan sus comentarios. Me comenten que les ha parecido las recetas. Ya muchos me han estado pidiendo la receta de un pan básico blanco en la panificadora. Si tengo uno, queda buenísimo. Les prometo que esa va a ser la siguiente receta. Y bueno, vamos a apurarnos para que ya vean cómo quedan estas pizzas. Gracias. 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 Pues ya están listas nuestras pizzas. Ahora las vamos a dejar reposar por aproximadamente una hora. Y luego vamos a hornear como por 20 minutos a 200 grados centígrados. No se olviden de precalentar su horno por unos 15 minutos más o menos. Las pizzas están listas. Y bueno, pues ahora sí, no me resta más que despedirme de ustedes. E invitarlos a que nos veamos nuevamente en el siguiente video, en la siguiente receta, aquí en el patio de mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.